hola gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world chicos como ya sabemos la actualización ha llegado si tenemos una nueva actualización de lo cual ya hice vídeo explicando los puntos pues a tratar en esta en estas novedades en estas nuevas cosas que han decidido implementar los de rage kit games en the world y si chicos yo sé que la cacería bueno el evento de competición de caza es quizás lo que más llama la atención sí porque todos queríamos algo así todos queríamos algo nuevo y pues muchos se están preguntando que qué sucede con bueno con ese tipo de competición no con ese evento que cuando va a venir que si ya está cerca o una fecha en específico no pues les informo que tenemos nueva nueva información chicos acerca de este evento el cual pues al parecer están teniendo ciertos inconvenientes los de rage kit games pues para poderlo implementar cosa que es muy normal gente bueno en cualquier tipo de juego cualquier actualización requiere de su tiempo no y eso también requiere de que de que el funcionamiento del juego quizás pueda llegar a fallar no y es lo que está sucediendo pues actualmente con el juego de the wolf que quizás no a todos les esté pasando es verdad porque no a todos nos está pasando pero por ejemplo a los usuarios o los jugadores que se encuentran en dispositivos hay o chicos ellos están teniendo problemas con con el juego ahorita pues por este por este caso de la actualización no ya me comentaban algunos amigos que tengo pues que ellos usan dispositivos android perdón que ellos utilizan dispositivos a ellos pues que ellos si están teniendo problemas con el juego con ciertos bug como por ejemplo me comentaba mi amigo canis lupus que a él le sucede pues que normalmente el piso no se ve bien ese tipo de fallas no entonces por esa razón es que todavía se demora la implementación de ese evento de cacería chicos pero entonces gente que cuál es el tipo de información que nos han hecho llegar hasta el momento los de rage kit games es muy simple gente a ver ellos nos están diciendo en primer lugar de que no hay un control exacto que está la verdad fuera de sus manos de momento el funcionamiento de este tipo de actualización cierto de este tipo de evento debido a eso es que ellos no lo han podido implementar aún así ellos nos dijeron en un comunicado de que para el día 17 si gente para el día 17 de diciembre probablemente se pudieran jugar esta competición de caza pero con ciertas restricciones chicos con ciertas restricciones es por eso que ellos incluso nos estaban dando dos competiciones de caza que iban a ser lanzadas como les digo el día 17 de diciembre chicos ¿en qué consistía esto? pues lo único que ellos nos llegaban a decir gente de estas dos competiciones que iban a ver ellos nos daban el horario a qué hora iba a comenzar y qué tipo de niveles eran los que iban a poder participar en ella sí ¿por qué? pues porque si no recuerdan en el vídeo pasado yo les hablaba algo acerca sobre el emparejamiento pues porque esta competición de caza trata de competir como bien su nombre lo dice contra otros jugadores ¿verdad? pero entonces yo decía ¿cómo va a ser la modalidad de emparejamiento para que las cosas sean justas? yo propuse entre mí o pensé que podía ser por nivel de PC ¿verdad? pero según nos indicaron en este anuncio nos dicen que va a ser por niveles chicos va el emparejamiento va a ser por niveles es por eso que uno de estos dos emparejamientos que ellos tenían pensado hacer iba a ser de nivel 1 hasta nivel 9 chicos el primero iba a ser es así solamente jugadores desde nivel 1 hasta nivel 9 iban a poder jugar el primer la primera competición de caza ¿a qué hora iban a poderla jugar? el 17 de diciembre desde las 2 hasta las 5 de la tarde o sea iba a tener aproximadamente una duración de 3 horas este evento chicos luego de eso el segundo evento de cacería iba a ser para los niveles 10 al 14 y 40 al 44 o sea están viendo el tipo de niveles que se iban prácticamente a enfrentar ¿no? niveles 10 hasta el 14 en una sala pongámoslo por ejemplo y los otros iban a ser desde el nivel 40 hasta el nivel 44 los que iban a poder jugar la segunda competición de caza esto ¿a qué horas? iba a ser aproximadamente desde las 8 de la noche del 17 de diciembre hasta las 8 de la mañana pues del siguiente día gente ¿esto por qué razón así? pues porque para este tipo de niveles pues ya son ya más la cantidad de jugadores ¿no? es por eso que yo supongo que estaban teniendo en cuenta por ejemplo este tipo de horarios era lo que se tenía previsto de momento debido a las fallas que como les digo ellos están teniendo ¿no? pero como son tantos los problemas que se les están presentando gente estos horarios y esta competición chicos fue cancelada fue cancelada a última hora pues por ellos incluso fue editado este anuncio que ellos nos habían dado y entonces se cancelaron estas dos cacerías y lo único pues que ellos nos dijeron es que posiblemente o sea ya no nos aseguran que haya de momento competición de caza ¿no? no lo único que nos dicen es que puede puede que haya algunas competiciones de caza pequeñas o mínimas de pronto algo así similar como lo que estaban haciendo ¿no? de pronto que digan que va a haber una competición de caza entre niveles 1 hasta nivel 9 nada más pero esto va a ser gente para probar a ver qué tal va si el evento va bien y todo eso pues ya lo estarían habilitando entonces para todos los jugadores chicos y bueno eso principalmente ¿no? como les digo eso sería como una especie de prueba para que ya teniendo el caso de que si funcionara perfectamente pues ya ellos estarían anunciando en qué momento se implementarían las cazas normales este tipo de competiciones pues ya permanentes ¿no? ya permanentes y sería prácticamente la competición principal habilitada pues ya para todos los jugadores chicos esta es la información que de momento se tiene relacionada con las competiciones como yo les dije es algo que posiblemente podría venir muy pronto pero pues teniendo en cuenta los problemas pues que están teniendo ellos para implementarlo cosa que es muy normal así que por mí no hay ningún problema yo no tengo ningún afán ¿no? en que llegue ese tipo de eventos es más prefiero que arreglen pues los errores o bugs que lleguen a ver primero para que después ya pueda quedar permanente y pues ya lo podamos disfrutar de una mejor manera gente eso en primer lugar hablando sobre este evento y ahora sí chicos el día de ayer el día 15 de diciembre que se hizo oficial el anuncio pues de la actualización el lanzamiento y de las nuevas cosas también se reveló una imagen en donde posiblemente nos dieron o sea nos están dando a conocer cómo van a ser este tipo de competiciones ¿no? así que la vamos a ver en este momento y vamos prácticamente a analizar todo el contenido de esta imagen chicos bueno gente aquí tenemos la imagen en donde bueno en primer lugar ya nos están dando a conocer el evento prácticamente el menú de cómo va a estar disponible ¿no? podemos ver la imagen podemos ver incluso hasta la duración en la parte superior nos dice aquí finaliza en un día y siete horas esto quiere decir de que la duración puede ser aproximadamente como iba a ser uno de esos lanzamientos que ya les acabo de decir ¿no? que por ejemplo les dije que iba a ser como desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana al parecer las competiciones de caza principales van a tener una duración más de un día aunque esto no está seguro chicos esto son cosas que pueden llegar a tener cambios ¿no? o sea esto no es 100% seguro gente bueno ¿qué más entonces nos están dando a conocer aquí? ya nos están dando a conocer el anuncio de las cacerías o sea los animales en específico a cazar y dice aquí que se debe competir con otros jugadores para ver quién es el mejor cazador podemos ver en la parte de abajo entonces dos bueno dos partes en este menú en un lugar vemos el nombre de jugadores con cierta puntuación yo creo que pues esa es la puntuación que se va a alcanzar luego de cazar animales podemos ver que hay una barra o sea que van a ser varios los jugadores que van a estar compitiendo a la vez ¿no? en este evento no sé más de 4 personas si se ve que sean yo creo que aproximadamente serían todos en una sala ¿no? y como en una sala tiene la capacidad de 8 jugadores me atrevería a pensar que también van a ser 8 los que van a estar compitiendo gente van a ser 8 entonces son suposiciones gente nada más entonces ¿no? ahí está la puntuación obviamente el que tenga mayor puntuación va a ser el que vaya de primero y dependiendo de esto gente pues acá en el otro lado vemos las misiones y vemos que dice también prices o sea recompensas gente a ver entonces en el otro lado podemos ver que hay algunos animales vemos que hay un alce vemos que hay un ciervo vemos que hay un cerdo un jabalí y vemos que hay un oso ¿no? pero también hay una barra al lado derecho esto quiere decir que van a ser varias las misiones gente no va a ser solamente estos 4 animales nada más por cazar ¿no? van a ser varias las misiones que se van a tener aquí incluso podemos ver chicos miren esto es bastante curioso pero por ejemplo si vemos en el alce chicos el alce abajo tiene en números de color rojo y dice level 74 dice lo más probable es que nosotros lo que vayamos a necesitar es un alce de nivel 74 podría ser eso en el lado del ciervo dice level 17 posiblemente sea eso un ciervo de nivel 17 y así con todos los animales ¿no? porque es que son animales en específico chicos no va a ser cualquier animal el que vamos a ir a cazar o vamos a encontrar en los mapas no por supuesto que no sino que van a ser animales con características específicas algo así como cuando buscamos por ejemplo algún champ en específico pues de esa misma manera gente vamos a tener que buscar este tipo de animales me atrevo a creer que es eso o si no probablemente es el level que sea ahí o que ahí nos indican sea el level del jugador chicos pero esto aquí si ya la verdad lo estaría dudando mucho ¿no? eso es lo que de momento podríamos estar diciendo o podríamos estar teorizando chicos pues dependiendo de lo que nos están enseñando ¿no? como ya les dije hay una barra que nos indica que abajo hay más misiones hay más animales por cazar o sea que van a ser no sé me atrevería a pensar que serían en este caso más de 8 las presas que nosotros vamos a tener que cazar chicos ¿por qué razón que pienso que ese level que está debajo de los animales sea sea que sea el nivel del animal gente porque en el momento en el que a nosotros nos están diciendo de que nos van a medir para ver quién es el mejor cazador seguramente van a medir el tipo de destreza que nosotros vamos a tener digamos a la hora de estar buscando un animal a la hora de encontrarlo o quizás de pronto a la hora también de tener suerte ¿cierto? porque también la suerte puede llegar a contar aquí chicos y bueno y entonces como último como último bueno como última cosa para analizar en esta imagen podemos ver que encima de las misiones en donde están los animales dice prices o sea las recompensas chicos las recompensas dependiendo de si vamos a ser el primero o quizás la posición en la que vamos a estar ubicados ¿cierto? bueno a la hora de enfrentar o a la hora de competir contra los otros lobos pues ¿cuál va a ser esta recompensa? es muy obvio qué tipo de recompensa vamos a obtener aquí aquí van a ser las piedras lunares algunos me estaban preguntando todavía que cuál o sea que si existía alguna otra forma o cuál era la manera en la cual nosotros íbamos a poder obtener las skins nuevas gente pues ya les dije que en primer lugar el hecho está en que vamos a tener que comprarlas por ahora que todavía no está disponible el evento pero en el caso en el que ya llegue el evento toca esperar a que finalice dependiendo de su duración obviamente y luego de eso pues vamos a cobrar las recompensas ¿no? así que hay que luchar por ser el primero hay que hay que hacer los méritos ¿no? y hay que tratar de lograrlo para así obtener en este caso supongo yo más piedras lunares chicos y así pues logramos obtener a los lobos pronto ¿no? de resto no hay más maneras de obtener estas piedras solamente es comprándolas por dinero o si no en este evento ¿no? pero para estos chicos aún toca esperar gente aún toca esperar así que paciencia que lo más probable es que bueno solucionen esto muy pronto igual ellos lanzan información muy seguido chicos así que yo igual les voy a estar trayendo toda la información y explicando absolutamente todo de lo que ellos anuncian aquí gente así que bueno gente esto ha sido toda la información que de momento tenemos acerca del evento acerca de la actualización de este tipo de cosas ya saben que si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios yo les voy a estar resolviendo todo tipo de inquietud que ustedes tengan y bueno eso sí recordar de que estas cosas que estoy enseñando en este momento aquí no son exactas chicos están en periodo de pruebas ellos están en periodo de viendo el funcionamiento del juego están arreglando errores o sea que hay cosas aquí que pueden cambiar si es verdad posiblemente cambien todo sí pero pues para eso gente los estaré actualizando así que espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye chau Gracias por ver el video.